Las manualidades son hoy en día uno de los negocios más rentables y exitosos por su bajo costo en materiales. Es idear para jóvenes y madres que buscan obtener un ingreso extra, pero lo mejor es que puedes trabajar desde casa. No necesitas ser una experta en el tema, puedes ir aprendiendo poco a poco con tutoriales que encuentras aquí mismo en YouTube y tampoco necesitas una gran inversión para iniciar tu negocio y empezar a producir un dinerito. Así que a partir de hoy en este canal vamos a estar hablando cositas, compartiendo trucos, compartiendo consejos sobre cómo vamos a formar nuestro negocio de venta en casa de manualidades y cosas que vamos a ir aprendiendo en este canal. Así que por favor escríbanme ahí debajo en los comentarios qué cosas quieren ver, qué dudas tienen, sugerencias, que yo con muchísimo gusto voy a estar pues desarrollando el tema y hablando sobre él. Desde cómo crear los asesorios, que es lo que hacemos actualmente, hasta cómo venderlos, cómo presentarlos, los precios, todo. No sé, quiero como abarcar más o menos toda esa parte y que ustedes puedan aprender lo poquito que yo sé y yo aprender lo que ustedes saben también. Así que nada, escríbanme debajo qué días quieren que suba estos tutoriales y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye, besitos.